Estamos seguros que la mejor herramienta para enfrentar estos problemas globales es la integración de nuestra región. A pesar de la incertidumbre económica generalizada, el caso de Bolivia destaca en la región con una inflación que apenas llega al 1% a junio de este año. Esto gracias a políticas de reactivación económica y limitaciones a la posibilidad de especulación de precios, la confianza del pueblo boliviano y la fortaleza de nuestra moneda, el impulso al consumo interno y otras medidas económicas. Bolivia apostó y sigue apostando a la integración. Bueno, el principal mercado para Bolivia es precisamente la región. El 78% de los productos no tradicionales que exportamos tienen como destino países de Alari y el 55% de lo que importamos proviene de estos países. Pese a la crisis, Bolivia ha reportado un incremento en sus exportaciones de enero a mayo sin precedentes. Hemos batido nuestro propio récord de exportaciones alcanzado en 2014, pero esta vez el 51% de estas exportaciones corresponden a manufacturas, con un superávit comercial de 1.6% del PIB. Estamos profundizando el proceso de reactivación económica, con el enorme desafío de lograr la industrialización de nuestros recursos naturales. Es por eso que ante la escasez mundial de fertilizantes, el Estado Plurinacional de Bolivia trabaja para proveer estos insumos a la región. Tenemos previsto para diciembre de este año que nuestra planta de urea y amoníaco alcance al 85% de su capacidad, con lo que estaremos produciendo cerca de 600.000 toneladas de urea con un excedente exportable del 90%. De la misma forma, y a fin de completar el ciclo de producción de los principales fertilizantes para la producción agrícola, a partir de 2023 entrará en funcionamiento la planta de fertilizantes granulados NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, uno de los fertilizantes más completos. Si bien hoy priorizamos el mercado interno, la vocación de estas inversiones son el de proveer insumos a la región. Estamos convencidos de la necesidad de profundizar la integración física regional, como estrategia de consolidación de la integración regional y como instrumento para fortalecer la logística y competitividad de la región. ¡Gracias!